Vale, pues vamos a comenzar, como ves, tu llama gemela está aquí con mucho movimiento, tú estás como más estable, con las ideas más claras de lo que quieres, porque esta persona es como que una vez piensa en las cosas, otra vez piensa en otras cosas, está un poco con mucho movimiento, ¿no? Como podrás ver en su energía, a diferencia de la tuya. Bueno, pues vamos a ver, porque aquí lo que veo que tú en este momento, lo que a ti te apetece es estar solo o sola, mirar por ti mismo y estar tranquilo o tranquila. Ahora, también es como que estás esperando a que esta persona venga a satisfacer tus propios deseos, ¿no? Pues ya he estado haciendo demasiado por esta persona, veo que tú piensas que ya has hecho demasiado por esta persona, que ahora llega el momento en que sea él o ella que venga a satisfacer tus deseos, a que se preocupe en cuidarte, en mimarte, en, podemos decir, a llenar de nuevo ese vacío que dejó. Esto es tu parte egoica, como podemos estar viendo, ¿no? Es como que ahora aquí es como ahora tiene que venir y hacer todo por mí, es como tiene que venir, me está diciendo que alguien dice por ahí, tiene que venir y arrastrarse, ¿no? Para poder volver, porque aquí estamos hablando de el ego, ¿de acuerdo? De tu parte egoica, de tu mente. Aquí veo que tú sabes o que tu ego dice ya vendrá, porque no va a tener más remedio que venir, pero en el momento en el que vea me va a tener que estar dando cuentas, ¿no? Es decir, tu mente, tu parte egoica sabe perfectamente, te dice que va a estar viniendo, que va a estar sirviéndote, porque aquí estamos viendo una persona que trae al otro mucha abundancia. Veo que viene una persona que está sirviendo a la otra satisfaciendo sus propios deseos, porque esta es la carta del deseo, pero esta es tu mente egoica. Y que dice que él o ella en cualquier momento, que no tardando mucho, aparecerá en tu vida, porque esta carta nos habla de un movimiento rápido. Por lo tanto veo que tú estás pensando que esta persona en cualquier momento aparece, en cualquier momento está llamando a la puerta de tu casa, en cualquier momento te está buscando de nuevo, ¿no? Porque sin ti es como que tu parte más sensual, ese ego está llenando, diciendo, es que no va a encontrar a nadie como yo, soy la única persona que le da placer, es decir, es alguien que su ego le está diciendo que es tan salvaje a nivel íntimo que no va a encontrar a nadie como él o como ella, ¿no? Te repito que esto es la parte egoica y esto es lo que nos hablan sobre ti. Ahora vamos a ver qué es lo que nos hablan. Bueno, esto es una lectura general. Si esto no resuena contigo, pues lo siento mucho, será para otra persona, ¿de acuerdo? Porque las cartas no mienten. Vamos a ver qué es lo que está pasando con el ego de la persona de tu interés, con la mente. Esta persona está en una situación en la que se bloquea contigo y lo que estoy viendo es que es algo que no quiere, o sea, rechaza totalmente. Es como tú le estás pidiendo que tome una decisión, que te dé una explicación, qué camino tenéis que tomar. Es como que tú se siente de esta forma, como que le estás presionando a tener que tomar acción a algo y es como que dice, no, no me presiones, a mí no me tienes que decir qué camino tengo que coger en el momento que lo tenga que coger o de la forma que lo tenga que coger. Porque yo soy un emperador y soy yo quien mando y no mandas tú. Es decir, aquí su parte egoica se siente totalmente atacada por ti porque es como que tiene que hacer lo que tú le digas. Y esta persona dice, en mi vida hago lo que quiero y nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Por eso existe ese rechazo de decir, a mí no me vengas diciéndome esto. Entonces, claro, como se siente como un emperador, pues un emperador no está dispuesto o dispuesta a que le manden. Entonces, esa mente, ¿a dónde le lleva? Pues le lleva a querer quitarte del medio porque parece como que eres alguien que frena su vida y es lo que no quiere, a una situación de decir, esto no está bien. O sea, es como que su mente le dice, esto no está bien y me lo tengo que quitar de encima, ¿no? A pesar de todas las dudas y decir, bueno, ¿cómo voy a quitar de en medio a esta persona si realmente le amo? ¿No? Entonces ahí cuando se pone en su mente, que se pone a su mente, su mente le dice, tienes que salir de aquí y tomar otro camino, el que sea, pero vete. Es como una huida, ¿no? Es una situación que su ego, su mente se siente totalmente atacada por ti. Y tu ego se cree ahí, tu mente está en una situación de, en este momento, de superioridad que tú tienes que ser quien venga a pedirme, ¿no? A suplicarme, a pedirme perdón, que no me es nada extraño porque tú para sentirte en esta situación has tenido que sufrir mucho para poderte empoderar. Porque, claro, una persona que dice, ahora vas a ser tú quien venga y sé perfectamente que vas a venir, o sea, veo mucha seguridad contigo mismo de lo que va a suceder. Vale. Esto es lo que hay en la parte mental de vosotros y vamos a ver qué pasa en lo que estáis sintiendo los dos, ¿no? Pues, bueno, por tu parte lo que veo que a ti te encantaría sería hablar con esto. Aquí hay una fuerte conexión y también veo que tú lo que estás sintiendo es que te gustaría incluso compartir con tu familia esto que te está ocurriendo porque está llegando incluso a una situación de obsesión, ¿sí? Y te gustaría comentarlo con tu familia. Para otros veo que lo habéis comentado con vuestra familia o con amigos y os han dado la espalda porque no están entendiendo esta conexión que tú intentas explicarles. Además, esta situación que te está llevando a un estado tóxico, un estado denso, un estado de desequilibrio personal, emocional y laboral, para algunos de vosotros veo que esta situación a donde os lleva que lo que os están aconsejando, ¿no? Los familiares y los amigos es deja esto, no te estés obsesionando con esta situación, céntrate en tu trabajo, olvídate de esa persona, vive este momento, eres alguien... Es decir, veo que ahí hay muchas personas animándote a que te olvides una vez por todas de esta conexión de con esta persona porque está llegando a algo bastante dramático en tu vida. Es como lo están viendo las personas, ¿no? Quieren que te centres en este momento. Pero claro, lo que tú sientes hacia él o hacia ella es tan fuerte que veo que incluso es como que tú estás sintiendo que todo lo que estás haciendo vas totalmente guiado o guiada porque ahí tienes a tus ángeles, a tus guías que te están llevando hacia un camino, ¿no? Aquí está ocurriendo algo en tu vida. Entonces veo que tú muy fuertemente estás sintiendo esa comunicación incluso veo comunicación telepática de unos con los otros veo aquí situaciones de comunicación que te proyectan los ángeles yendo hacia un camino Aquí también estoy sintiendo muy fuerte que algunos de vosotros estáis sintiendo que estáis perdiendo a vuestra familia, a vuestros amigos a consecuencia de esta conexión pero es hacia donde os lleva Lo cual a mí me indica que en vuestra vida están ocurriendo muchas cosas a la vez, ¿no? Por una parte el haber conocido a esta persona, la parte egoica dice ya vendráos y la parte emocional, la parte del corazón es como que estás en un momento de que estás perdiendo muchas cosas y tu vida está cambiando por completo esperando a que llegue esa comunicación Bueno, pues vamos a ver la persona de tu interés Está invirtiendo su tiempo en el trabajo Siente que es así como lo tiene que hacer Nuevos proyectos, nuevos planes Está muy centrado en sus cosas ¿Por qué? Porque a esta persona le duele el corazón Entonces es una de las maneras que invierte su tiempo Además, también me está diciendo Tu alma y alma gemela está trabajando mucho y muy duro para hacer un viaje y encontrarse contigo Y encontrarse contigo De momento no puede viajar a encontrarte Está en una situación bastante complicada Por eso está trabajando mucho para ahorrar y tener ese encuentro contigo porque ese viaje está previsto Ahora en este momento no puede Pero podrá O sea, lo que está sintiendo esta persona es que ese encuentro que tú proyectas en tu mente Esa persona en su corazón lo está sintiendo que así va a ser A pesar de que en su mente dice De mí no manda nadie Soy quien hace las cosas a mi manera Nadie me tiene que dirigir De aquí me tengo que ir Y abrirme hacia otro lugar Por mucha ilusión que me haga esta persona Su corazón sabe que va a llegar el momento En que ese encuentro se va a dar Por lo tanto es muy significativo Porque si te das cuenta Está cruzado tu pensamiento Lo que tú piensas Con lo que esta persona siente Y lo que esta persona siente De que nadie le dice Lo que tiene que hacer en su vida Es como que en lo que tú estás sintiendo Tu vida se está cambiando O sea, que están pasando cosas en tu vida Que veo incluso que te estás apartando De muchas personas Por lo tanto veo un cruce Entre vosotros dos de energías Un cruce además bastante interesante Porque no había hecho nunca ninguna lectura De este tipo Y es lo que estoy percibiendo Y es lo que estoy percibiendo en este momento No es mente con mente Y corazón con corazón Sino totalmente cruzado Lo que se piensa con lo que se siente Pero Cambiado Vale Pues vamos a ver Porque Indiferentemente de lo que De la situación que hemos hablado Pues vamos a ver Que acción Vais a tomar Cada uno Vale Hemos hablado De que aquí hay una obsesión Hemos hablado De que hay una fuerte conexión Esa fuerte conexión Te lleva a esa obsesión Es estar repetitivamente Pensando con lo mismo Se llama así Hablando con los amigos Ya es como que te dan la espalda Ya no creen sobre nada de esta historia Te estás volviendo loco Te estás volviendo loca Sin ánimo de ofender a nadie Vive en este momento Eres una persona Vete de viaje Disfruta la vida Encuentra a otra persona Aquí veo Que tú estás sintiendo muy fuerte De que nadie te entiende ¿No? Bueno Pues esta circunstancia Que veo Que te sientes solo Sola En este desajuste Veo que está habiendo en ti Una transformación Muy importante En la que La muerte Nos habla De un cambio Brutal Contigo De vida Has tenido Que enfrentar Muchas historias Lo cual Has tenido Un gran aprendizaje Y ahora es como que No te fías Ya tampoco De nadie Porque te sientes Veo que esto es A consecuencia De que no te has sentido Que nadie Te ha entendido Y aquí hay una torre Mira De todas las personas Que van a quedar atrás Solo queda Una Una de ellas De toda tu vida Anterior De conocer a tu llama Gemela Solo queda Una persona En tu entorno Una sola Y esa persona También se va Con esta torre Es decir Aquí hay una muerte Total Una muerte total Y al mismo tiempo Una resurrección Porque esto De sentirte Solo Sola Que nadie Te entienda Que te den la espalda Y que no te escuchen Y encima Se piensen Que es que se te está Yendo la cabeza Esto va a haber Una repercusión Para el cambio Que estás haciendo Tu de vida Por eso Aquí hay una Conexión De llamas Gemelas Que llevan A transformación Tanto por una parte Como por la otra Si una persona Queda en tu vida Esa persona Va a desaparecer Por parte De tu llama Gemela ¿Qué acción Va a tomar? Ahí están Los cambios Hemos hablado Que se va Que no quiere saber Nada Porque nadie le manda Se tiene que hacer Un cambio Y lo hará por sí mismo Pero no porque Se ha ordenado Y Trabajando Mucho Y muy duro Para poder Encontrarse contigo Cuando sea el momento Adecuado ¿Qué acción Tomará? Pues aquí lo tenemos El cambio es positivo Recobra Las riendas De su propia vida Y ahí está El éxito Está la victoria Ahí está Ese reconocimiento Del amor Que siente Esta persona Y la conexión Que ha sentido Esta persona Por ti Y me gusta mucho Lo que estoy viendo Porque Tú date cuenta Este Ajetreo Por ambas Partes De los dos Y que Aunque Parecía que se iba Que no quiere saber Nada de ti Que tú no le mandas Y que ya es mayorcito Mayorcita Para hacer las cosas Como crea Que las tiene que hacer Y aparentemente No siente No siente nada Por ti Y se va Ahí está Reconociendo Que realmente Esta persona Te ama Pero Ahí está La acción Que tomará Es venir A buscarte Venir A por ti Y si te das cuenta Aquí cerramos La lectura De tu llama Gemela Con este Nueve de copas Pero es que Tu lectura También ha empezado Con el nueve de copas Es decir Aquí estoy viendo Dos personas Totalmente Solteras Este nueve de copas Es soltería Este nueve de copas Es dos personas Que se forman A sí mismo Cada uno Independiente Haciendo Una Una purificación Porque esto es Una limpieza De todas las relaciones Que han tenido Ambos Por separado Para llegar A una sanación Y una realización Personal Siendo dos personas Solteras Donde Ya se pueden unir Se pueden cumplir Los deseos Que tienen ambas partes Porque Están Completos O completas Por lo tanto Esta persona Llega a tu vida Ya Sin ningún problema Sin nada Que ocultar Sin nada Que le Le agarre Totalmente Libre Independiente Y dispuesto O dispuesta A tener una relación Porque ya no hay nada Que os pueda separar Por lo tanto Esto Que te dice Tu mente Que al final Tú date cuenta Se convierte En todo lo contrario Porque la mente Al final dice Se acabó No quiero saber No quiero saber Nada de ti Ya te suelto Hasta nunca Y además Si esta persona Es la que queda En tu vida Cuando empiezas A mirar por ti Y ves que no hay comunicación La última persona La última persona Que queda Hemos dicho ¿Para qué? Se acabó Estar esperando Y además Ahí están Tus guías Llevándote A que dejes De esperar A esta persona Para que finalmente Te puedas sentir También Totalmente Libre Para que los apegos Desaparezcan Porque esto Al final Es un apego El estar Esperando Que llegue El estar Esperando Es un apego Así que Tú sueltas Y esta persona Aparece ¿Sí? Vale Pues ahora Vamos a ver Vamos a continuar Y vamos a ver Qué tenéis Que deciros Ambos Vamos a A comenzar Vamos a ver Qué tenéis Que decirle Vamos a ver Qué tenéis Que decir Tu llama Gemela Qué tenéis Que decirte Tu llama Gemela Esto es una responsabilidad Esta conexión De ambos Es una responsabilidad En donde Al mismo tiempo De ser una bendición Una iluminación Esto es algo Que se toma Su tiempo Esto es muy 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 lento Hay que tener Una perseverancia Porque hay También muchas Responsabilidades Incluso Esto Si no se ve Con total Inocencia De lo que es Una conexión Esto se puede Tornar Infinito Esto te está Diciendo Esta persona Qué tiene que decirte Tu llama Gemela Qué tiene que decirte Tu llama Gemela Esta persona Está muy Hacia adentro Ha perdido El poder A veces Se siente Desconectado Desconectada De ti Veo que Se encierra En su propio Mundo Qué tiene que decirte Tu llama Gemela Déjate llevar Por tu intuición Esto es un mensaje Que te está dejando Esta persona Es una responsabilidad La perseverancia Llegar a esa iluminación Y dejarse llevar Por la intuición Mirar desde los ojos De un niño Te puedes encontrar Con momentos En el que Pierdes el poder En el que Te encierras Contigo mismo Y te puedes sentir Apartado Diferente del mundo Dice Déjate llevar Por tu intuición Déjate llevar Por tu intuición Nunca vas a perder El poder Pero si Te sientes En un momento dado Así Dice Tu intuición Va a ser Lo más importante Es un mensaje Que esta persona Te está mandando Déjate llevar Por tu intuición Esto es lento No te preocupes Tu intuición Te guía Que interesante Y ahí está La carta De da el paso Da el paso Muy interesante Porque es como Que su espíritu Sus guías Te mandan Un mensaje Y a mí me parece Súper Interesante Porque cuando Te sientas Perdido Tu intuición Es la que te guía Vale Vamos a ver Qué tienes que decirle A tu llama gemela 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 Bueno aquí Muy claro Le estás diciendo Que tome Dice Toma el control De tu propio relato Piensas Veo que piensas Que es una marioneta De su propio entorno Y el mensaje Que le estás mandando A tu llama gemela Lo que le dirías A tu llama gemela Es Por qué no tomas El control de tu vida En vez de permitir Que te estén manipulando Qué tienes que decirle A tu llama gemela Qué tienes que decirle A tu llama gemela Te mereces azúcar No sal Tú date cuenta Bueno como hemos visto Lo que había en tu mente Vas a venir Vas a pedir perdón Vas a estar complaciéndome Porque es como que tú sabes Una verdad Tú tienes una razón Y sabes que algún día vendrá Y tú date cuenta Y tú date cuenta Y tú date cuenta Los mensajes tan directos Que le mandas Deja Deja que te estén manipulando O no te estás dando cuenta Que te están manipulando No te mereces Lo que te están dando Porque tú estás viendo Porque tú estás viendo Y tú date cuenta Que tenemos la carta Número 22 Y la carta número 2 Y la carta número 2 El 222 Te invito a que Esto también hay un mensaje Ahí detrás Para tu llama gemela Que si tú eres Su llama gemela Pues Y estás viendo este vídeo Pues te invito A que busques En numerología El número 222 Y arriba Número 8 Ahora vamos a Una más Vamos a ver Qué tienes que decirle A tu llama gemela Una más Mira qué bonito De esto Brotará algo hermoso Es como decir No te preocupes Que aunque tengas Que el El cambiar esto El cortar los hilos El apartarte De las personas Que te manipulan Porque tú te mereces Algo mejor No te preocupes Porque aquí Nos está hablando También de una dependencia Y de un apego A su mundo A su mundo Porque lo que viene Es mucho más bonito No te preocupes De lo que estás dejando Porque lo que viene Es mucho más bonito Este cambio Es mucho más bonito Con mucha más felicidad No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes